Empezar de nuevo, sin destino y sin tener, un camino cierto que me enseña a no perder La fe, escapar de este dolor, sin pensar en lo que fue Vine a trabajar acá en el Centro de Higiene Municipal de San Antonio de Guaña En el 1998 me incorporé allí a trabajar con un trabajador normal de ahí del centro Y me propusieron la propuesta de trabajar lo que es con el proyecto Memoria De que llevaba sobre el VHS y empecé a trabajar en el 99 como tal Y ahí empecé a ir trabajando Y en el 2006, 2007 por ahí, 2008 Fue que tuve, como ya tenía el título como promotor de salud Como iba para las escuelas, los centros de trabajo, con todo el proyecto Memoria Y llevaba plegables, afiches, condones, todos los artículos que tenía para el proyecto Memoria Y en el 2009 me incorporé y ya trabajando ahí, cogí por las escuelas Los promotores que yo saqué como promotores de salud, los coordinadores todos, promotores de la escuela Y hablé con los familiares, con los padres y las madres Para llevarlos a los lugares que no se habían llevado nunca Por ejemplo, los llevé a un campismo Recogí la firma de todos los padres y las madres de todos los alumnos Y me los llevé para el campismo Fui y di actividad de prevención por todas las bases de campismo Y en todas las bases de campismo recogí cartas de todos los directores de las bases de campismo Y llegué al centro de IGN ya cuando vi todas las actividades de prevención en todos los campismos Y se las entregué a la directora del centro Y a la doctora Crucerda, que es la que llevaba el proyecto Memoria conmigo Era la jefa mía Esta memoria consiste en objetos de personas que ya han fallecido con esa enfermedad Y mucha gente se acercaban a ella y lloraban, sufrían y todo Pero yo les trataba de hablarles para que ellos no se deprimieran Porque lo que hay es que tratar de cuidar a la persona, al paciente Para que ayudarlos, para que no se sientan lastimados, no se sientan mal con esa enfermedad Entonces hay que seguir chequeando, tratando de ayudarlos, que es lo más fundamental al paciente ¿Cuál fue el motivo de la separación del centro de IGN? Bueno, eso fue, yo nada más lo que recogí fue la autorización de lo que es los padres La firma de los padres que me autorizaron de que me llevara dos hijos para hacer campismos Para dar prevención allá en las campismos, pero que no pasé por lo que es educación, por la dirección de educación A darme la respuesta si me daban la utilización de llevarme los muchachos a fin de semana Porque era viernes, sábado y domingo, ya el viernes salían ellos de la escuela Y entonces ya por la tarde es que salí el transporte para allá Y no me dio tiempo avisarle a la educación que me llevaron los muchachos Y además de todo era fin de semana Que ya con la autorización de los padres no había más que pedirle permiso Pero yo, porque si los padres son los máximos responsables No es para que esté yo buscando educación Ya si los padres me autorizaron, ya yo me fui confiado en eso Ya regresamos del campismo muy satisfechos Todos quedaron satisfechos con todo lo que aprendieron bastante allá en la base de campismo Que dimos muchos proyectos, pusimos películas para la juventud allí Que se llenó todo aquello Decían que primera vez que pasaban unos promotores por allí Que no se daba prevención en los campismos Y aquello me llenó de mucha satisfacción Y más aprendí sobre eso ¿Y no hubo un análisis contigo ni nada sencillamente? No, 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 se reunieron en la oficina y ya Partió desde ahí ya que no sé, que no me querían más en el centro higiene No dejó a que yo le enseñara las cartas de todos los padres De la firma de todos los padres Y las cartas de los directores de la base de campismo Ella hizo así, me dijo que ya yo estaba despedido Que ya no podía seguir más trabajando en el centro higiene Por haber hecho eso Y entonces fue que ya yo cogí todo Y me tuve que ir de ahí del centro Y hasta la fecha no ha existido más Proyecto de memoria en ese, aquí en el municipio Por parte del centro higiene de este centro higiene Que es muy, aparte que es muy bonito, es muy humanitario La gente en la calle me preguntan siempre Que por qué no se ha dado Porque no se ha puesto más el proyecto de memoria ese Porque tú no has trabajado más Y entonces yo con no darle tanta respuesta a las personas Me he dicho que no, que no se han puesto más nada Son respuestas más chicas Así para que no, la gente de la población no hable No esté en contra de San Antonio vaya del municipio Y yo quisiera que un día Porque ese proyecto me gustaría llevarlo otra vez Porque ese proyecto me gusta, va a ser Que el proyecto me gusta, me gusta dar prevención Eso es mi delirio de trabajar con eso Ya que me enfermé en el 1994 Y con eso quiero ayudar a los jóvenes Que no quiero que pasen por donde estoy yo pasando Que pasen ellos Quiero ayudar, quiero dar apoyo A los jóvenes de aquí del municipio Y bueno, espero la respuesta ¿Qué actividades realizaban los primeros de diciembre? Bueno, eso se está viendo ahora Todos los primeros de diciembre Que todavía antes, desde que yo empecé Se veían muchas mesas de información Mesa de información Estaba Vigor, estaba todo Todas las mesas, habían como 16 mesas Ahora no se ven las 16 Se ven dos Y acaso se le ponen una en el medio del parque Y con eso hablan actividades Yo era el promotor más fundamental Siempre el que más hablaba en ese parque Yo quisiera encontrar alguna foto de alguien Porque alguien debe tener fotos de eso De la prevención Si yo encontrara alguna foto Y yo se la llegara Se la trajera para que la viera Todo lo que se daba en el parque De aquí de nuestro municipio Que yo, Macita También necesito los nombres Para que vean que era un grupo De promotores que siempre eran Los de Camina Marón Siempre con esa prevención Estaba una Macita Que era la de mujer Mujerecita Con el proyecto de HCH Y yo como promotor Del proyecto Memoria Y también la cantidad La cantidad que había de casos En el 99 2000, 2007, 2008 Hasta el 2009 Habían aproximadamente De 35, 45 casos Ya hoy En lo que es el municipio de San Antonio Tenemos 99 casos 99 casos que tenemos acá En este municipio Ya que no existe prevención En este municipio No hay promotores de salud Te dicen en el centro de higiene Que hay promotores de HCH Hay promotores de HCH De mujericida Hay promotores de estos tipos Pero yo no veo ninguno Yo no veo prevención Porque si hubiera prevención Como lo que había Cuando yo estaba No era para que hubieran Esa cantidad de casos Porque yo antes Iba por las escuelas Con ese proyecto Memoria Por los centros de trabajo Por todos los barrios Yo aquí mismo En la comunidad donde yo vivo Yo mostraba ese proyecto Yo lo ponía en el parque Traía Yo tenía conecto con cultura Traía el audio de cultura Ya eso yo no veo Yo me iba para los campos Vaya para los campos Para la escuela de cine Iba hasta la escuela de cine internacional De aquí De San Antonio de los Baños Iba con el proyecto Porque me llevaban En la guaguita De aquí De la escuela de cine Lo ponía allá Con los estudiantes Que estaban En la escuela de cine Todas esas cosas Y ya todo eso se ha ido decayendo Ya todo lo que mandan Es para la provincia Que si todo está bien Hay tantos promotores Todo es Hablar Como es Una gran mentira Eso no No existe Como tal No hay prevención ¿Qué opinión tiene Del CNSEC Que dirige Mariel acá? Bueno Yo Hasta ahora No he tenido Ninguna Porque ahora Es que empezamos A ser Como se dice Personas Porque estamos Aprendiendo desde chiquitos Porque aquí Nunca ha venido Nada de eso Estamos esperando Que pasen por aquí Por nuestro municipio Para que vean Como se dice Para que vean La realidad Que no Todo es Color de rosa Como se pinta Para que vean Para que visitan A los pacientes Que viven con VIH Que es muy fundamental Que existe Mucha discriminación Aquí en este municipio Y Y hace falta Mucho apoyo Esa es La situación De los terrenos Que deben de pasar Lo que es Tanto el médico Como la enfermera Yo estoy aquí En enfermero Y estoy aquí Desde el 99 Que vine para acá Para el sistema Un bolotón Ambulatorio Y No ha pasado Nadie Aquí no viene Nadie A ver Como En las condiciones Donde yo vivo Nada Ni tanto la enfermera Ni el médico Pasan un terreno Aquí En los hogares De los familiares De los pacientes Y sobre Tengo una queja También sobre Los medicamentos Que eso Para mí Está muy feo No debe ser Antes Nos metían Para dentro De la farmacia Al compañero Al paciente No sé Pero ya Ahora no Ahora coge Y los ponen Arriba Del mostrador De la farmacia Ya eso Hay personas Que no aceptan Eso Porque nadie Debe de saber De que uno Está enfermo Entonces Los ponen Los medicamentos Arriba Del mostrador Y los Que vienen Los compañeros A otros Pacientes A otras personas Que vienen A comprar medicamentos De otro Tipo de medicamentos Preguntan ¿De qué es eso? Entonces uno Tiene que estar Inventándoles De que eso Es para la diarrea Es para El dolor de cabeza Porque hay personas Que son amistades Tuyas Que no saben Ni que tú Estás enfermo Y tienes que inventarle Cosas así Ya yo tuve una Con la compañera Que despaché El medicamento El mes pasado Que me dijo Que trajeran Un saco Si quiere Que no le vean Los medicamentos Me dijo Sí Y son cosas Que ¿Para qué Vamos a seguir Esperando más? Hay que dar Respuesta a eso Ya eso lo dio A la jefa De nosotros Y fue lo mismo No lleva Una java Son cosas Que no No son fáciles ¿Qué es eso? La discriminación Hay bastante Sobre la discriminación Hay aquí En San Antonio Que nos Maltratan En esa situación No hay ayuda No hay ayuda La discriminación No es todo Que no hay ayuda A las personas Que viven Con BS Eso no Eso es todo ¿Cuánto aguanta Un corazón Sin el latido De creer En lo bello En la verdad De la esperanza De tracer y amar En los sentimientos Que se quedan Sueños Que viven Y busqué Subir Fui preso Entre las alas Del amor Sin distancia Y sin recuerdo En las arenas De esa soledad Presa de un silencio Roto Hijos del amanecer Que nunca alcanzó Esa luz Tan confundida Y el placer